¡Largaron el premio Cuequita Glory! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 3, abierta del 7 que saca pequeñas ventajas, entra más el 5, cuerpo y medio queda la número 6, más atrás el 8, el 4, el 2 y el 1, descontado los primeros metros, el 7 por fuera, supera con dos cuerpos de ventaja la número 5, que se va a buscarla, quedando en la tercera ubicación el 3. Por fuera lo hace el 6, más atrás el 8, el 2 y el 4, pasan ahora por los 800 metros, acorta las distancias, el 7 pequeña la ventaja sobre la número 5, está presente por cuerpo y medio al 6, abre hasta el 3, a menos de un cuerpo queda el 8, por dentro espera paso el 2, más atrás el 4, el 4 en los 600, el 7 pequeña la ventaja sobre el 5, el 3 por dentro y el 6 por fuera, más atrás el 8, el 2 y el 4, las competidoras se aprestan a abandonar el Cuequita y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, luchando 7-5 cabeza a cabeza, pide cancha el 3, más atrás el 6 y el 2, descuentan los últimos 300, el 3 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 5, que se resiste, abierta de carga el 2, desde el fondo muy fuerte el 4, descuentan los últimos 200, 3, 5, 5, 3, no se sacan ventajas, desde el fondo viene muy rápido el 4, descuentan los últimos 100, 3, 5, pequeña la ventaja para el 5, insiste el 4, van en boca al disco, el 5 por dentro, pequeña ventaja sobre el 4, que pasa al segundo lugar, más atrás el 3 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!